El cristal Swarovski por tradición ha sido el encargado de brindarnos ese brillo espectacular a todos nuestros accesorios como los aretes, anillos, pero hoy en día podemos trasladar ese brillo a las uñas y es por eso que se encuentra con nosotros Berta Estrada, quien es una profesional en el arte de las uñas. Hola Berta, bienvenida a nuestro canal. Hola Carolina, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación, para mí es un gusto poderles presentar y hablar de lo nuevo en tendencia, en decoración, en nail art, que es el Swarovski. Estamos brillando, nos encanta brillar por todo lado y qué rico que podamos transmitir ese brillo también en nuestras uñas. Es algo que está muy en tendencia y qué rico que si vamos a brillar lo hagamos con Swarovski. Claro que sí. Cuéntanos qué vamos a hacer el día de hoy. Bueno, el día de hoy vamos a hacer una decoración, vamos a realizar unos dijes, sobre maquillaje semipermanente en uña natural. El maquillaje semipermanente es un maquillaje que dura 21 días o más aproximadamente, entonces podemos embellecer nuestros sistemas con los cristales porque es algo que va a durar muchísimo. Vas a tener durante 20 días aproximadamente unas uñas impecables y brillando todo el tiempo. Bueno amigos, bienvenidos. Bueno, aquí estamos. Vamos a comenzar a hacer un dije, una decoración con cristal Swarovski sobre esmaltado semipermanente en uña natural. Vamos entonces a comenzar con nuestra gel de construcción y tomamos con un pincel liner una cantidad generosa. Previamente hemos limpiado la superficie de nuestra uña con alcohol. Hemos desengrasado para que se adhiera muy bien el producto y lo que vamos a colocar. Así no vamos a tener problemas más adelante de desprendimiento con los cristales. Como ven, podemos aplicar una cantidad bastante generosa, teniendo en mente ya que es lo que vamos a hacer y cómo va a quedar nuestro dije. Con estos pincelitos de silicona nos ayudamos para coger nuestros cristales y aplicarlos sobre la uña. Que se aplica facilito, queda ahí y los enterramos un poquitico sobre nuestra gel para evitar que vaya a haber desprendimiento. Seguimos aplicando gel donde vamos a colocar toda nuestra cristalería. Recuerden que cuando aplicamos cristales más grandes necesitamos como rodearlos un poquito alrededor con unos cristales más chiquititos para encapsularlos y que no se vayan a desprender más adelante. Estos dijes son muy hermosos, los podemos armar de forma fácil, rápida y embellecen demasiado nuestro trabajo. Le dan un brillo, una vida al sistema. Todo va cobrando vida. Aquí en estos pequeños espacios que nos quedan podemos con una gotita de gel y nuestro pincel liner rellenarlos y hacemos aplicación de nuestros balincitos de acero. Estos balincitos son súper lindos, no van a perder el color, van a estar todo el tiempo así como ustedes los ven y lo que tenemos que hacer es aplicar una cantidad generosa de gel para poderlos acomodar y asegurarlos para que no se nos vayan a caer. Estos dijes a veces creemos o se suele pensar que se van a enredar en el cabello pero no, porque como sellamos todo muy bien con nuestra gel no vamos a tener problemas de que se enreden en el cabello. Aquí estoy buscando unos más chiquititos. Bueno si a veces cuando estamos armando nuestros dijes se nos corren los cristales no hay que preocuparnos ya que mientras no llevemos nuestro dedito a la lámpara la gel no se cubra no se no se fijan los cristales entonces los podemos mover a disposición. Como les decía cuando hacemos una buena aplicación de los cristales y de nuestro gel no se van a enredar en el cabello. Bueno vamos a recordarles a todos los que nos están viendo en este momento que el cristal que estamos utilizando en este momento es un cristal de base plana lo cual nos ayuda y facilita puede ser el pegado en la uña para que no se vaya a rodar. Es excelente este cristal, se aplica muy fácil lo cual quiere decir que no podamos utilizar los cristales cónicos porque con ellos también se utiliza o se puede hacer unos unos dijes muy bonitos. Todo depende de nuestra creatividad. Sí, también quiero decirle a las personas para que sigan a Berta en sus redes sociales y puedan ver todos los dijes que ha hecho para las uñas que son espectaculares. Es otra forma de cristalizar, de cristalizarnos mejor dicho, porque siempre hemos pensado que el cristal es para los aretes, para los accesorios, pero esta es una nueva forma que está muy de moda y podemos lucir unas uñas hermosísimas y totalmente cristalizadas. Aparte que a nosotras las mujeres nos gusta brillar y esta es una forma genial de brillar siempre con nuestras uñitas. Ya ahorita se arman unos dijes hermosos y para las que trabajamos los sistemas de uñas es muy bueno porque se puede cobrar un poquitico más. Estamos embelleciendo nuestro trabajo con cristal de Swarovski. Estos dijes cuando los trabajamos bien van a tener una durabilidad de hasta 20, 30 días, luego les cuento el problema para retirarlos. Perfecto que pueden durar harto tiempo. Claro porque como los aplicamos con abundante gel, los trabajamos bien, tienen un tiempo de curado en la lámpara y utilizamos el producto correcto de forma correcta. Entonces va a dar buena durabilidad, no vamos a tener problemas. Y mira como se va viendo de hermoso. A veces creemos que un solo tono no es lo suficientemente llamativo, pero cuando hacemos una decoración como esta, cambia por completo. Claro y el contraste que estás logrando ahí con el esmalte y los cristales, pues la verdad es que crea un brillo muy bonito y crea un contraste bien lindo en la uña. Sí, es algo muy único, algo muy original y como te decía, es algo que se está poniendo bastante de moda en el momento. Y no importa a veces que la uña sea cortica, porque podemos hacer unos dijes muy, muy hermosos sobre la uña natural. Ahora sí, lo vamos a llevar a la lámpara durante 90 segundos. Una vez sacamos nuestro dedito de la lámpara con un pañito humedecido con alcohol, venimos a limpiar los excesos que han quedado de gel sobre nuestro cristal. No les dé miedo, les voy a demostrar que cuando aplicamos el cristal, los balincitos, todo con suficiente material, suficiente producto, miren, no vamos a tener problemas de desprendimiento. Si queremos evitar nuevamente la cuestión del cabello, que hacemos todos estos bordecitos, los podemos rellenar un poquitico con gel. Luego de que hacemos esto, introducimos nuestro dedito nuevamente a la lámpara y ya, hemos terminado así nuestro hermoso dije de Swarovski. Siempre recomiendo que utilicemos nuestros pinceles liner, porque podemos llegar hasta las partes más, más, más profundas de nuestro dije y rellenar con una buena cantidad de producto. ¿Y ahí nuevamente se coloca en la lámpara? Nuevamente llevamos a curar a la lámpara, sí señorita. Entonces lo que vamos a hacer ahí es como pulir el bordecito. Totalmente, estamos sellando, estamos asegurando nuestro dije. Él ya está prácticamente muy seguro, pero nunca está de más hacer esto para garantizar a sí mismo la durabilidad del dije. Siempre teniendo en cuenta, mucho cuidado de no tocar con la gel la parte superior del cristal, ya que no queremos que se pierda el brillo del corte que trae nuestro cristal. ¿Listo? Nuevamente la lámpara. No solamente podemos hacer dijes, podemos hacer diseños mucho más sencillos, pero igualmente hermosos. Ya sabemos que cuando estamos trabajando con nuestro cristal es algo que llama demasiado la atención. Entonces simplemente a veces con colocar unos cristalitos, a veces en línea recta o de forma estratégica, los podemos llevar en un lateral, en una esquina, en la punta. Y ya se van a ver hermosos, porque el brillo que ellos tienen es espectacular. A medida que trabajamos con nuestros cristales, se nos va a ir despertando mucho la creatividad y vamos a lograr diseños hermosos. No siempre nos tenemos que preocupar de hacer algo súper elaborado. No. Algo a veces sencillo llama mucho, mucho la atención. Aquí voy a terminar de decorar esta linea de cristales con los balincitos. Para esa línea de cristales estás utilizando el SS7 para las personas que nos están viendo, que es el cristal con base planita y la medida la encuentran como SS7 o SS5 o hasta el 3 les queda perfecto. El pequeño es divino. Sí, es muy lindo. Sí, cuando se utiliza. Vienen diferentes tamaños. Bastante, se ve súper bonito. Y ya, tiene un brillo muy bonito. Aparte de la variedad de colores que vienen. Y de formas. También podemos encontrar cuadrados, rectángulos, corazones. Los cónicos. Quedan hermosísimos. Como les digo, todo es jugar. Para mí, les cuento, esto es un juego. Me encanta. Amo, amo demasiado el brillo del cristal Swarovski. Me encantan los diseños que podemos crear. Mira cómo se ve de hermoso. Y eso que aún no lo hemos llevado a la lámpara. Cuando tenemos nuestro diseño así, podemos revisar que esté completamente derechito, lineal, como lo queremos que quede. Revisamos bien antes de llevar a la lámpara. Y cuando ya nos cercioramos que todo está como queremos, en el lugar que queremos, llevamos a la lámpara. Antes de comenzar, siempre aplicar nuestro diseño, nuestra cristalería sobre el esmaltado. Resultado, debemos limpiar la superficie de la uña para asegurarnos que no tenga nada de grasa. Cuando ya hacemos esto, tenemos una uña limpia, lista, preparada para la aplicación de nuestro cristal. Aquí vamos a jugar con nuestro cristal Pixi, el Petit. Vamos a aplicarlo aquí en el área de cutícula. Aplicamos una cantidad generosa de la gel. Bordeando toda el área de cutícula de la uñita de nuestra clienta. Y en toda esta área es donde vamos a aplicar nuestro cristal. Como les venía diciendo, vamos a decorar nuestra uñita con este cristal Pixi Petit. Y miren, los visos quedan, son súper hermosos, es del tamaño de un caviar. A veces nos complicamos un poquito porque no sabemos cómo recogerlos cuando hacemos nuestra aplicación. Les voy a presentar este paño mágico que me encantó. Es un paño de diseño, no importa si se riega nuestro cristal sobre este pañito porque no va a salir volando. Lo podemos recoger tranquilamente ayudándonos de una palita. Entonces les voy a mostrar cómo podemos hacer la aplicación. Ya una vez hemos colocado la gel sobre nuestra uña, podemos simplemente escolvorear nuestro cristal. Me golpeas el dedito. Gracias. Chicas, es algo completamente fácil, muy muy fácil, rápido. Y no se asusten que podemos recoger nuevamente todo nuestro Pixi del pañito sin ningún problema. Si quedan algunos espacios donde necesitemos colocar nuestro Pixi, nos ayudamos con nuestro pincelito liner y rellenamos. Eso es todo. Y mira, una aplicación de un esmaltado de un solo tono y se ve divino. Una forma nueva, muy creativa y le da luz al color que hemos aplicado. Recuerden que todo lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo sobre esmaltado semipermanente en uña natural. Le hemos dado vida a este color. Bueno, Berta, muchas gracias por estar con nosotros. Por favor, dile a todas las personas que nos están viendo dónde te pueden encontrar en las redes sociales. Bueno, me encuentran en Instagram, Berta.estradaCaballeroBerelesCanals, en el Barrio El Lido, aquí en la ciudad de Cali. Y prontamente estaremos dictando también capacitaciones de aplicación de Cristal Swarovski en Nail Art. Bueno, chao, chao. Gracias. Gracias.